Lo que se hace es reemplazar la sangre por estos químicos. Entonces uno reemplaza la sangre, el mismo químico cuando va entrando al circuito de la sangre, estos químicos tienen conservantes, colorantes y germicidas. Entonces el cuerpo va a quedar intacto como está. El cáncer que padeció Chávez no dificulta el procedimiento. Tras recibir los químicos, el cuerpo será colocado y exhibido dentro de una caja de cristal, cuya temperatura interior aportará un factor vital para la conservación. Que dentro de esa caja de cristal se va a mantener a una temperatura estable. O sea, se va a poner seguramente a 15 grados y se va a dejar a 15 grados. ¿Por qué? Porque uno de los factores que cambia el fallecido, la descomposición, son los cambios de clima. ¡Gracias!